Mostrar el rostro humano del conocimiento es nuestra razón de ser. Conciencia TV, el canal del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, demuestra las experiencias vitales de los saberes del pueblo. Queremos mostrar el impulso que la revolución del conocimiento le ha dado a los avances científicos, tecnológicos y la socioproductividad venezolana. Celebramos que somos un espacio en constante transformación. Un organismo vivo integrado por mentes creativas. Nos nutrimos con distintas visiones del mundo. Por eso nuestras cuatro convocatorias abiertas a los creadores audiovisuales en tan solo dos años, demuestran que este es el espacio ideal donde se unen las diversas miradas del desarrollo científico del país. Conciencia TV es sinónimo de producción nacional independiente venezolana. El 80% de nuestra programación, así lo demuestra. Series de calidad, galardonadas y premiadas internacionalmente. Tu idea también puede convertirse en una de ellas y tener la oportunidad de mostrar en el mundo los relatos de la experiencia y conocimiento científico venezolano. Te invitamos a que formes parte de la experiencia audiovisual de las ciencias en Venezuela. Conciencia TV, saberes e independencia.